Solo voy a decir Decirte lo que eres Y el desprecio que siento por ti Que aunque ruede mi vida en placeres No has de ver que te olvides de mí No lo niego que fui toda tuya Otra más que sació tu placer Otra más que rindió tus locuras Un amor que tú hicieras perder Todo tiene su precio en la vida Con el tiempo ya tú lo verás Lo que hiciste de mí no lo olvides Tú también lo tendrás que pagar Si me ves por las noches rendida Ofreciendo a la venta mi amor Tú me hiciste tomar esta vida Tú me hiciste nomás lo que soy